hoy tenemos tutorial de punto fantasía para tejer con dos colores de hebra una puntada súper bonita que se trabaja únicamente con uno de los puntos básicos con el medio punto que también se lo conoce con el nombre de punto bajo así luce del lado del derecho y así luce al otro lado es una puntada que la podéis aprovechar para que luzca de ambos lados si bien su aspecto visual es diferente queda muy bonita yo te la recomiendo para trabajar mantas especialmente mantas de bebé si te gusta para tejer gorros para tejer chalecos bueno todos los proyectos que puedas imaginar incluso proyectos para el hogar como alfombras queda muy muy bonito también para eso bueno vamos a conocer los materiales que utilizo para esta pequeña muestra y el paso a paso para trabajar esta puntada miren voy a utilizar una lana berino que es un grosor bastante fino y un ganchillo de tres milímetros pero ustedes la pueden utilizar a la puntada con cualquier material pueden ser con lanas más gruesas o más delgadas aún yo recomiendo como esta o un poquito más gruesa esta hebra tiene dos milímetros de grosor para trabajar esta puntada tenemos que saber que necesitamos un cordón de cadenas de base en múltiplos de tres más dos entonces hago un nudo deslizado y voy a ir trabajando de a tres cadenas hasta obtener el largo que necesito las cadenas de base siempre se trabajan con una tensión suave para que no tire la labor la labor no se deforme a medida que avanza nuestro proyecto entonces múltiplos de tres más dos y para tejer esta pequeña muestra yo trabajé treinta y tres cadenas de base como múltiplos de tres y dijimos que debemos agregar dos cadenas más para la base entonces tengo un total de treinta y cinco cadenas comienzo la primera hilera hago una cadena pero esa cadena es para tomar altura no la cuento como un punto voy a la cadena número 2 contando desde la aguja y hago un medio punto punto esta vuelta vamos a trabajar un medio punto en cada cadena de base debes tener la misma cantidad de puntos que tejiste en múltiplos de tres más dos es decir que en mi caso debo tener treinta y cinco medios puntos estamos completando esta primera hilera recordamos que solamente tejemos hasta la última cadena de base nunca se teje en el nudo deslizado porque se puede deshacer nuestra labor giro la labor hago una cadena para tomar altura a partir de mi primer punto de base me posiciono y hago un medio punto esta vuelta número 2 vamos a trabajar también un medio punto sobre cada punto de base siempre debo mantenerme con la misma cantidad de puntos recordemos eso es fundamental entonces continúo de esta manera hasta completar toda esta hilera número 2 haciendo un medio punto en cada punto de base y estamos completando esta hilera número 2 así que trabajo hasta mi último medio punto en la base y completo vamos a tomar otro color de hebra para trabajar esta puntada entonces ahí enlazamos con una cadena giramos nuestra labor busco mi primer punto en la base traigo hebra y hago el primer medio punto ahora vamos a saltar un punto en la base en el siguiente pero en la hilera anterior me posiciono traigo hebra y hago un medio punto pero vemos que lo estiro es un medio punto estirado ahora sobre el punto que salte de la última hilera que trabaje en ese medio punto me posiciono y hago un medio punto vuelvo a la hilera anterior donde trabaje el medio punto amarillo anterior traigo hebra estiró un poquito y hago medio punto ahora vamos a ver preparamos hebra saltamos 1 2 en el siguiente pero en la hilera anterior me posiciono hago hago un medio punto sobre el medio punto de la última hilera que había trabajado hago un medio punto y nuevamente en la hilera anterior donde tejí ese medio punto alargado ahí me posiciono y trabajo un medio punto alargado y ahora vamos a ir repitiendo de esta manera así salto 2 en la base voy al siguiente pero en la hilera anterior hago un medio punto alargado sobre el medio punto ese que está ahí hago un medio punto y nuevamente donde tejí el medio punto alargado y hago un medio punto alargado y repetimos eso hasta acercarnos al otro extremo salto 2 voy al que sigue hago un medio punto alargado en ese medio punto que está ahí arriba y en el mismo punto donde trabaje el punto alargado anterior y continuamos de esta manera ya casi estamos completando ya casi estamos completando nuestra hilera vemos que salto 2 puntos voy al siguiente pero en la hilera anterior hago un medio punto alargado sobre ese medio punto hago un medio punto en el mismo punto trabajo nuevamente un punto alargado salto un punto en la base voy al último y hago un medio punto entonces siempre finaliza la hilera de la misma manera en que la iniciamos ahora giramos nuestra labor hacemos una cadena para tomar altura pero no cuenta como punto busco mi primer punto en la base y hago un medio punto voy a tejer toda esta hilera haciendo un medio punto sobre cada punto de base hasta completarla así de esta manera nos vamos posicionando en cada punto de base y así hasta llegar al último punto vamos a completar la hilera juntos trabajo mis últimos puntos de base ahí tenemos esos tres y recordemos que este acá fue mi primer medio punto de color amarillo de la hilera anterior así que ahí trabajo mi punto de color amarillo de la hilera anterior voy a jugar mi último vente ahora vamos a DiamWear基本AC Costa vamos a girar la labor y para no ir cortando nebra directamente traigo así la hebra marrón con la que estaba trabajando anteriormente si ajustamos luego ahí ajustamos acá y ya podemos continuar trabajando con esaphones vitallarda entonces voy a tejer un medio punto en ese primer punto de base, perdón, vamos a hacer una cadenita para tomar altura ahora sí, un medio punto en ese primer punto de base, yo tejo hasta el medio punto cuando estoy regresando en la siguiente hilera ahora, vamos a ver, yo voy a buscar de la hilera anterior donde tengo este medio punto alargado, medio punto en el centro y medio punto alargado me voy a buscar el medio punto del centro, ahí entre esos dos palitos, me posiciono, traigo hebra y hago un medio punto alargado ahora, sobre el medio punto, que está justamente sobre ese medio punto, me posiciono, hago un medio punto vamos a preparar ahí la hebra regreso a donde tejí ese medio punto alargado en el mismo espacio, me posiciono y hago un medio punto alargado y eso es lo que voy a ir trabajando en cada uno de los motivos, motivos me refiero a todo esto donde tenemos estos dibujitos busco el medio punto del centro, me posiciono, traigo la hebra, hago un medio punto alargado en el medio punto que está sobre ese punto de base, hago un medio punto y nuevamente donde tejí el medio punto alargado, repito un medio punto alargado y así vamos a continuar hasta completar toda esta hilera medio punto alargado medio punto y nuevamente en el mismo lugar en la base un medio punto alargado ¿si? es súper fácil, ¿eh? busco el siguiente motivo, me posiciono ahí en el centro de ese medio punto hago un medio punto alargado hago un medio punto alargado en el medio punto que tengo ahí y nuevamente en el mismo espacio en la base tejo un medio punto alargado bien, vamos a continuar hasta completar la hilera y llegamos al último motivo así que me posiciono ahí en el centro de ese medio punto hago un medio punto alargado a ver, vamos a ir ahí alargado sobre el medio punto que está ahí hago un medio punto y nuevamente donde tejí ese último punto alargado hago un medio punto alargado busco mi último punto de base me posiciono y hago un medio punto y ahí completamos esta bonita hilera que es lo que le da todo el dibujo a esta hermosa puntada giramos la labor ahora trabajamos una cadena para tomar altura y a partir de mi primer punto de base voy a ir trabajando un medio punto en cada punto de base hasta completar toda la hilera estamos completando esta hilera de medios puntos de medios puntos sencillos, simples tejo hasta el último punto de base ahora vamos a tomar la hebra nuevamente de color amarilla hago una cadenita ahí para llevarla hacia arriba y vamos a ver cómo continuamos trabajando primero tejo una cadena para que no se desaba entonces ahora sencillamente lo que tenemos que hacer es repetir estas dos hileras que trabajamos de color amarillo y luego estas dos hileras que trabajamos de color marrón eso es todo lo que se repite para trabajar esta belleza de puntada veamos un poquito para recordarlo y luego continúo trabajando para mostrarles mejor cómo se visualiza esta puntada entonces, primer punto de base hago un medio punto busco de dos hileras más abajo el medio punto que tengo ahí en el centro me posiciono, hago un medio punto alargado en el medio punto que está arriba de ese que tejí me posiciono, hago un medio punto y nuevamente donde tejí el medio punto alargado repito un medio punto alargado y me voy al siguiente motivo para repetir lo mismo ahí en el centro hago un medio punto alargado sobre ese medio punto y nuevamente donde tejí el medio punto alargado repito ¿ven? es muy sencilla de realizar y queda súper bonita voy a continuar trabajando para mostrarles en la pieza un poquito más grande como luce y así es como se ve esta preciosa puntada de crochet súper bonita ¿viste qué bonita? me encanta la verdad que es una belleza para combinar colores de hebra para trabajar proyectos grandes donde luzca y así se ve al otro lado la puntada también es súper bonita así que la podés aprovechar para que luzca de ambos lados para proyectos que querés que resulten por ejemplo para una manta me parece espectacular así que espero que te haya gustado y que te resulte súper práctica no olvides compartirme en los comentarios en qué te gustaría utilizar este tipo de puntadas a crochet y que te guste